¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a State of Decay 2 He estado jugando muchísimo a este juego, de verdad estuve jugando ayer como 5 horas Y de hecho he intentado resumir unas 2-3 horas de juego en este vídeo que estáis viendo de unos 40 minutos Como os digo tengo mucho más grabado y de hecho si queréis continuar la serie pues me tenéis todas las noches en directo como bien sabéis Y además hoy voy a estar jugando, ¿ok? Por lo tanto os digo que el juego está muy pero que muy guapo, os recomiendo que de verdad lo veáis porque vale mucho la pena O sea cada vez que vas jugando se va haciendo más y más adictivo, vas como evolucionando todo, va todo creciendo Todos tienen sentimientos por así decirlo, o sea los personajes son realmente inteligentes, me gusta muchísimo el juego Y como os digo voy a estar quizás subiendo esto a modo de serie, ¿vale? O sea lo voy a subir como algo extra y porque me apetece sin más, ¿vale? En el caso de que os guste podéis ver que dejando un buen foco de like me hacéis un montón Y que tenéis un montón de vídeo aquí pero para rato, o sea para ver ahí State of Decay como si no hubiera un mañana Así que nada, sin más chicos os dejo con el vídeo, disfrutadlo, un abrazo y hasta vosotros Bueno, el juego salió de 22 por lo que no creo que mucha gente tenga el juego Vale, genial Ahora primero, joder, como aguantan tú Después lo que haré será ponerme a investigar, por aquí tengo un coche que lo tengo exactamente aquí Y debes sacarle gas y todo eso Estás en Play 4 ahora mismo, que estás viéndome desde la Play Exacto, son reglas de chat Vete a cagar, Gilles Mejor no me voy a tener para tener bits de ayuda Joder A ver, te damos si quieres Vale, sí, sí, no hay fallo, bufas El tema está en que los que te ayudan a ti, ¿vale? No, no... No pillan... O sea, no mejoras Tú pillas experiencia y objetos pero no mejoras tu base Mira, mira este tío, este tío es nuevo Hola, clienta, ¿qué tal? Son supervivientes solitarios ¿Qué anda? Los supervivientes solitarios No sé si lo notaste Pero hay muchos zombies infestando Un infestación de cana Habría menos peligroso si me ayudas a eliminarlos Claro, vámonos Ok, esta tía quiere que... Infestaciones Infestaciones son peligrosas que pueden propagarse si no las mantienes bajo control Hostia, ¿qué cojones? Tenemos que eliminar un sitio que está lleno de zombies, tío Oh, baby Que me vayas a mi piel El juego está muy guapo y no vale muy caro, además Tenemos un superviviente aquí, ¿vale? Tenemos que ir a quitar la infestación de esta zona Que es una clínica De hecho he visto una clínica, infestación Vamos ahí Lo que pasa es que ahí he tenido un coche, nena ¿Sabes? Yo estoy un poco como jodido Lo que pasa con estos personajes, ¿vale? Es que son como... Como personas de verdad Es decir, se cansa No puedes estar todo el rato llevando un mismo personaje Sino que tienes que darles un descanso Tienen que quedarse en la base Durmiendo y cosas así, ¿sabes? No puedes ir con ellos en plan a lo loco ¿Cómo era para...? Así, sí ¿Han tenido que estar con la izquierda? Vale Ok, 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 ok Agachate, es normal No, 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 no Tío, que me ha mordido No ha funcionado, ¿eh? Vale, estamos llegando a la base, ¿eh? Me cago en la leche Vale, genial O sea, parece que se apaña mejor que yo ¿Veis? Ese de más cinco influencias es la moneda que nos vale Bueno, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Me voy a apoyar muchos nueve más Si no, tengo cuidado No me jodas Vale, es esta casa la que tenemos que liberar de infecciones Buah, se está liando pardísima aquí, ¿eh? Buah, Mr. Dan, ¿esto qué? ¿O qué, potomón? Venga, lo mané, hostia Buah, buah, buah ¿Alguna vez fallas? Ok, el aullador El aullador, tú Buah, buah, vienen más, vienen más No, a ver, no puedo creer Me cago en... Vale, buena Buena, buena, buena Quedan dos, quedan dos Queda uno Queda uno, y yo no sé dónde está ¿Por qué entran monos así en mi chat? Último cargador que me queda Eh, Kiandra, sé que queda uno, pero no sé dónde está Mucho, creo que te ven que en zombies por ahí ¿Y dónde está el zombie que nos queda, tío? Kiandra, quita A ver Vamos a buscar ahí ¡Oh, mira, 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 medicinas! Medicinas, genial Máquina sanitizadora Equipo limpieza en la botella ¡Onda, onda! Viene financiado ¡Uy, qué chula! Vale, genial Y esto no me lo puedo llevar Vale, esto que veis que llevo en la mochila ¿Vale? Son medicinas para mi base Lo que tengo que hacer es llevarme estas medicinas Y ponerlas en mi base Porque en el menú de aquí arriba ¿Vale? En ese de ahí, exactamente Eh, como veis tengo cero medicinas Siete de munición O sea, voy más o menos bien en muchas cosas Pero medicinas estoy en la puta La puta verdad Buen trabajo Vale, lo tenemos Ganador de influencia La moneda principal de la frontera de influencia Ganas influencia Completando objetivos Y convenciéndole ayudando a otros jugadores Gasta influencia de los comandos Vale Ok Repártate con Kiandra Hola, Kiandra Gracias a nuestro grupo No se siente muy bien Le voy a comentar Que tengo a mi hermano Un poco jodido Plaga de sangre Sí, también he perdido amigos de eso Ya sé que la medicina Es una razón inevitable Lo siento O sea, que me va a morir, ¿no? No está bien, sabemos cómo curarlos Solo debemos mantener a mi hermano vivo Hasta que podamos crear la cura Un Walking Dead raro Sí ¿Tiene una cura para la plaga de sangre? Entonces, ahora se lo hubiera conocido hace un mes Bueno, mis amigos se leen con vida Buah, este se ha quedado sola Porque la plaga de sangre nos ha matado No tenemos la cura en la mano Justo todavía Necesitamos gatherar un más ingrediente Antes de que lo podamos craftarlo ¿Qué necesitas? Quizá puedo ayudar Esto puede sonar locos Pero necesitamos samples de tíxas Muestras el tejido de los zombies de la plaga Oye, veo que el icono molesta Tenemos algunas muestras de un laboratorio de ejército En el campamento de los ejércitos Pero el doctor dice que necesitamos más Holy shit No, ahora me voy a matar a la negra Entonces, metas zombies de la plaga Bueno, pero tengo la dirección correcta Vale ¿Qué onda ya no me sigue? Deposita los medicamentos en tu almacén Vale, genial Llevo medicamentos que estoy un poco jodido Incluso voy a registrar esto Incluso en muchas bases de estas No las podemos quedar, ¿vale? Tenemos que hacer como unos objetivos que hay ahí Y nos podemos quedar en la base Es un poco medio meh Pero Me lo llevo Y lo voy a depositar a la base Y vamos a buscar aquí también Si hace ruido vienen zombies Os lo iba a decir Y esto tubo de fuegos artificiales Vale Vienen Menudo hostia que le haya salido entre la cabeza Viene otra Fuera Me quedo uno más Me queda un zombie más Creo Están todos muertos Vale, creo que lo que tocaría ahora Sería coger los medicamentos Como os digo Y llevármelos a mi base ¿Hace cuánto que llevo jugando State of Decay 2? Este Llevaría una orilla y media Dos No mucho más La verdad El juego no es O sea, es muy raro la verdad El State of Decay 2 ¿Cómo decirlo? Es un juego que no es como Haces todo aquello y aquello Sino que tienes que ir montando tu base Y va variando Porque los personajes se te pueden morir Es una movida Bueno, de hecho Podemos jugar, eh Buzas cuando tengas Porque yo me estaba ofreciendo Pero nada Bueno, de hecho Se me ha quitado lo de ofrecerme ¿Y esto qué? Ah, vale Esto lo puedo tirar, ¿no? Vamos a ver Tranquilamente Mirad ¿Veis? Tengo un hombre Sobiente de la plaga, ¿vale? Que es el que tengo jodido Y luego tengo Reservas de alimentos agotadas Y reservas de comida Vale Ahora me necesito esto, ¿vale? La comida tiene 5 recursos Esto está claro, ¿vale? Tenemos que reponerlos Vale, tengo 4 medicinas Que están un poco jodido Sigo teniendo Las reservas muy bajas Y la comida muy baja Podemos utilizar la radio Para pedir mierdas Pero Creo que no es el plan Ahora mismo, ¿sabes? Esta creo que me había dicho Dónde podía ir Y aquí hay otra zona De infestación, además Pero creo que voy a volver A esta zona Donde creo que podría recoger Un poco más de medicinas Para mi pueblo Que luego el pueblo Obviamente puede crecer Pues tener mucha más gente Y además Esta vez lo voy a hacer De una manera mucho más inteligente No, me conozco Esto es todo tonto Si vamos a coger esto Porque, oye Ya que lo tenemos ahí Esto es mío ¿Dónde estás? ¿Munro? Joder, tío Esto no me mola Aquí está Munro A ver, a ver ¿Qué dice? La deparación De la cura Que quiera Muestra de tejido De los zombies De la plaga Está acabando A mi laboratorio Un nuevo vecino Dijo que hay zombies De la plaga Por aquí cerca Muestra de la plaga Muestras de la plaga Se recogen Muestras de zombies De la plaga Muestras de la plaga Son en áreas Altamente peligrosas ¿Puedo significar Los zombies de la plaga Se lo dan Hostia, joder No me jodas, primo Tengo que ir a tomar Una Está aquí La El último ingrediente Para ella salvarle Vale Escúchame Primero lo que vamos a hacer Es pillar La La zona De De la gasolinera ¿Va? Mucho gracias, tío Por esos gritazos ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias A todos los que estéis quedando Aquí viendo Este TK Porque Obviamente es un juego Que yo que sé Me mola poder streamearlo Y que estamos aquí Pues Una cantidad de cientos personas Creo que es maravilloso Así que muchas gracias a todos Estoy contento De poder streamear Estas cosas Y que no varíen Porque muchas gracias Lo mismo en plan Tendré que jugar En el panel del Fortnite Pero creo que no es mi caso No tener que streamear Cosas populares Como para que te vea Más gente Y eso Si no creo que ya tenemos Aquí un público formado De a la leche Vamos Ok Joder, me va a escuchar Todo a Dios ¿Habéis dicho que teníamos Que ser este primo? ¿Qué coño me están? ¿De dónde has salido tú? Está la verga Joder El puto gordo Vienen más Vienen más Vienen más Hola, te abro Adiós, bro Adiós, bro Vienen más, tío Son un montón Son un montón No me quedan balas Ah, vale Sí, me quedan balas Puedo reclamar este lugar Esto tiene recolección de combustible Joder, vienen un montón Vale, fuera, fuera Fuera Me va a molar el juego Sí, gracias Pero bueno, ya os digo Que el tema está en que Mucha gente Si me voy a jugar Fortnite Me voy a jugar algo que me apetece Pues como que me voy Y yo valoro mucho A la gente que se queda aquí Me está molando mucho el juego Pues mira, vamos a pillar este puesto avanzado Vale, y al pillar lo tenemos Subministro de combustible cada día Cambio de personaje en puesto avanzado Almacén en puesto avanzado Vale, un almacén de puesto avanzado Eso viene de puta madre Ahora hay seguridad Vale, vale, lo voy a pillar Si yo quiero reclamar este puesto avanzado Sí Vale, tenemos un nuevo puesto avanzado Que es ni más ni menos que la gasolinera Vale, en este caso Tenemos el puesto avanzado de combustible Acciones Amando el puesto avanzado Y pierdo los beneficios derivados de él Vale, puedes abandonarlo Si crees que otros Puedes ser mejor Ya lo entiendo Vale, vale, vale Ahora tenemos estos dos Tenemos estos dos puestos Obviamente te da Un área de seguridad permanente O sea, toda esta zona Todo este perímetro ya es nuestro Y ahora el tema está en Que gracias a esto Podemos pillar gasolina Vale, la gasolina nos vale Se me queda bugueada La tienda de Windows Yo no lo tengo bugueada A mí se me actualiza solo y todo eso Yo lo tengo original en Windows Just saying Ya que tenemos una vez Gente, esa muestra La plaga está en el almacén Podemos preparar una dosis de cura Vale, ¿Vas a preparar la dosis de cura? Hijo de puta Ah, vale Tengo que meterla en el almacén Muy bien, soy muy listo Vamos a meter la dosis Joder, ¿Pero qué manía con eso? Buah Vale, la dosis Muestra la plaga ¿La metes o qué? Vale, va Cura al hermano Cura al hermano Que lo necesito Y yo debería irme a dormir Hombre, claro que jugar de las tofas 2 Pues tío, no tengo ni puta idea De por qué no te va Vamos, debería funcionarte Prepara la cura de la plaga Vale, vamos a preparar aquí La curita de la plaga Crear artículos Prepara la cura de la plaga Prepara una dasis casera La cura de la plaga Vale, Tom Toma tu puta cura Ahí vamos, gente Curando a Tom Curando a mi hermano ¡Puah, en todo el cuello! Vamos Vamos, gente Lo hemos curado Vale, Kiando me está hablando de nuevo Tío Acabamos de curar a nuestro hermano Vale, la historia va de que nosotros hemos En plan un apocalipsis zombie Iba con mi hermano A mi hermano le mordieron Lo infectaron Y ahora le acabo de curar Vale, entonces la historia va de Básicamente Buscar una zona donde quedarnos Refugiados Y ir creando como una base enorme Básicamente lo que he hecho buzas Que era una comunidad enorme Y sobrevivir Básicamente eso Está todo lleno de zombies Vale, a nuestro alrededor Y tienes Básicamente Diferentes modos de jugar Como veis Ahora mismo necesito dormir Y cambiar de personaje De hecho ahora mismo Que se acaba de recuperar Hijo de puta Se podía poner a trabajar ¿Sabes? O sea, déjate de hacer El huevón Y ponte a trabajar Para ponte a trabajar ¿Qué vamos a hacer? Cambiar los personajes ¿Va? Vamos a pillar a Tom Porque ahora Tom está Está en buen estado Valeria que Tom sea lo suyo ¿Esto qué coño es? Vale, Tom Ves, tomamos el control de Tom De repente Ahora ya no vamos con la tipa Sino que Tom Va con sus cosas Con su mochila de seis Lleva siempre Un destornillador Y lo que tenemos que hacer Es pillar desde la base Pues yo diría que a este tío Le viene bien una escopeta ¿No? Básicamente Y luego ya nos apañaremos Lo que pasa es que A ver, hay más cosas Pillo esto Genial Yo ya que Tom Ya va apañado ¿Vale? Una escopeta Y una chita Ok, tenemos que ir a hablar Con Lianda Tenemos un sistema de comida bajas También tenemos que establecer Un puesto avanzado Y construir instalaciones Para expandir tu hogar Y construir instalaciones Vale, yo he visto Que aquí tengo algo Para construir instalaciones Justamente en la parte de fuera Esta es Kiandra ¿Qué hace aquí? Los zombies de la plaga No van en sin sentido Sino que se unen cerca De los núcleos de la plaga Si eres núcleo El minero zombies de la plaga Dicha área Vamos a estudiar No por los zombies Y te acerco los zombies Ok, vamos a ir a Hola, qué guapo Núcleos de la plaga A ver, estos horribles Montículos de carne Aparecen Son puntos focales De la plaga de sangre Y los dedos Usanmente esta plaga De zombies de la plaga Qué chulo Con fuego, gente Voy a ir a la plaga Como este Me recuerda Me recuerda De mi vieja Mi vieja Mi vieja Tengo planes Para hacer Una real Diferencia Algo mucho Bigger De nuestra pequeña Grupa Sería Nuestra Légacia Pero Las cosas No funcionaron tan bien Y ahora Soy el único Que Sigue Entiendo Bowsas Entiendo Básicamente con esto Si, tiene sentido común Mejora de velocidad de búsqueda Y permite habilidades mentales avanzadas Mejora de visión de contenidos Y explorar el mapa Luego este Lucha o no es En tiro es malísimo Y mecánica es más o menos bueno Tiene conocimientos Vale, es que cada uno Tiene sus movidas Vale, lo que debería hacer Lo que voy a hacer ahora Es llamar por la radio Encontrar recursos Gente Pedir ayuda Dime a Fred Converte con Kiana Para obtener equipo Que te ayude a destruir Núcleo de la plaga Eh, Kiana tiene movidas ¿Qué tiene? ¿Esta mierda? ¿Esto es su equipo? ¿Esto es su puto equipo? Vaya mierda, loco Bomba en una lata Vale, vale, vale Me lo voy a quedar Porque es todo gratis Ahora que lo estoy viendo Bomba en una lata de refresco Y en una lata de compólvora Y agrego una mecha corta ¿Qué tanto es esto? Tira la mantilla de distancias Vale, ¿cómo coño lo tiro? No Vale, aquí está Solo tengo dos, eh Uf Gente, creo que vamos a tener que ir A la zona de... A la zona aquella Y reventarlo, tú ¿Qué es esta zona? Pero es que también hay cienes infectadas, tío Se está poniendo una cosa complicada, eh Y tenemos las reservas de comidas Bajas Bueno, vámonos Vámonos, que anda, vente ¿Qué coño hago con mi vida? Estoy todo tonto Qué raro Digo, buah, esto va a pegar un reventón que alucina, gente Vale, entonces con esto ¿Con esto supuestamente vamos a preventar zombies? Yo digo, guau, cuidado No tiene nada Está muerta de hambre Me he equivocado, Duran Pone que es un señor Pensaba que era como una superbomba Perdóname, perdóname que mi cerebro es como a veces Vale, voy a pillar el cochecito Y me voy para abajo Pensaba que era una superbomba No sé por qué mi cerebro me ha dicho que eso era una superbomba Ah, se veía el carro No, tío, no Y está ahí mi puto coche Este es tonto Me cago en tu puta madre Buena Buenísima Buenísima ¿Por qué coño estaba cogiendo? Ya estamos, ya estamos bauzas Como en el Como en el jugo este Me cago en la leche Que poco te gusta disparar, eh Anda, mira Puedo cambiar la siente de vehículo Ah, por lo menos no se te transporta Como en el Como en el H1 Vale Voy a limpiar Voy a limpiar un foquito de estos, eh Voy a limpiar un foco por los lones Y a ver si me encuentro un poco de combustible por ahí Porque entonces es que se las puedo Bueno, en el agua Me cago en la leche ¿Qué hace esta? Acaba de abrir la puerta Voy a intentar Vale, genial Justamente lo que quería Vente a pierde la De 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 la Es que aquí puede haber cosita Este 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 era bueno buscando Cuidado con los permanentes Copia la enciclopedia No te puedo vender la enciclopedia a esta ¿La quieres tú? ¿Quieres una enciclopedia? ¡Fua, tú! ¿Esto qué hago? ¿Se lo vendo o qué? Porque la enciclopedia Igual me vale luego para Para mejorar cosas, ¿no? Hola, ¿qué tal, Darkes? ¿Cómo estás, tío? Aquí echando un Se la voy a vender A la puta verga, loco No tiene más dinero Tenemos cosas para cambiar ¿Cómo contesto a esa gente de la radio? Y te aseguro que no es buena idea No me jodas ¿Se lo puedo comprar? Que se lo he vendido, tú Hija de puta Me la he vendido por 71 Me cago en mis muertos ¡He perdido dinero! ¡Buah, ahora sí! Ahora sí, loco Con estos cartuchos Escapeta flipas, ¿eh? Le venden la enciclopedia Luego se la vuelvo a comprar Y me quedo sin dinero Es que esto es la vida misma ¡Equipo de herramientas! ¡Hostia! Quita esta mierda Quita esta mierda, loco Quita esta mierda Esto tíralo, tíralo, tíralo ¿Qué hago mi puta vida? Joder, tío Pues voy a tirar el rollo de petardos, ¿eh? Que den por culo Necesito esto ahora mismo Me lo llevo, tú Que tengo el coche hecho una mierda Y si lo puedo reparar Me viene genial A ver si puedo reparar el coche Mira, 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 mira Mira, maravilloso Maravilloso, gente Estoy reparando así Como la mira haciendo Reparado, gente Reparado ¿Habéis visto? ¿Cómo se reparan las cosas? Dejaos de en vez de pringaros las manos Lo haces así como Se ve como observando la situación No hace falta que lo toques De la puta licencia me la ha liado Este me da munición, tío Vamos a buscar aquí movidas Mira, un rifle me he encontrado No, no quiero parar a un rifle Esto sí lo quiero Buah, hay muchas horas de escopeta, ¿eh? Voy hasta arriba de escopeta Eh, añadí modificador ¿Puedo? ¡Honda! Tú le acabas de meter un obturador Genial Voy que flipas, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Por qué se escucha eso? Qué buena banda El juego está guapo Y cada vez que le estoy metiendo más horitas Me está molando más Zona asegurada Vale, va Vamos a limpiar un puto foco, ¿no? ¿O qué? Me falta gasolina Yo creo que estoy un poco jodido de gasolina Pero bueno, no hay problema Vamos a ir a una de esas casas Que creo que el señor no ha aparecido por esas casas Somos como Jesucristo Eh, cuidado Tenemos un muestra aquí Pero aquí ¡Felote! Dios, 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 Dios ¿Qué es esto? Llego a Jesucristo Llego a Jesucristo Ahí, no tengo manas Mira, me has molido esto, me voy a poner De verdad Te están yendo, están yendo buenísima, eh Mete, se lía, se lía, se lía Esto es puta de Walking Dead, eh Sé que está sin mí esto, pero Joder Madre mía, como acabamos de poner la casa, tú Se acaba de liar Parguísima, eh Cabo de la leche ¿Habas estado merondeando por aquí? ¿Qué me dices? ¿Un bicho enorme o qué? Hay otro tío aquí, eh Hay una plaga, hay una plaga en el garaje Caja de semillas Huertos, granjas, vale, es que no tengo nada Es más, no sé por qué sigo buscando cuando no tengo una mierda La que se me alea en un momento ha sido Espectacular El volante aún no te las he cargado mejoras Sí que me lo he cargado, ¿no? Le he metido con todo lo gordo A la huyante Mira, libra de servicio Enseña seguramente los fundamentos de servicio, su mejor habilidad, servicio, ese eléctrico ¿Qué cojones? Yo quiero eso Molotov, tú Esto es para cerveza, tú Artículo de lujo, alcohol Este sí lo puede vender Pero vale, vale, quiero que por ejemplo este tío aprenda esto de aquí ¿Qué? No me toques los cojones A ver tú, que me has atracado antes, hija de puta Te vas a comer mis balas, te lo digo La cerveza, la cerveza, tú, esto te lo vendo por hija de puta Las balas no las quiero Pero la cerveza sí, ¿no? ¿La cerveza qué hago? ¿Se la vendo o qué? Y luego tengo un molotov, ¿eh? No, eso no, ahora sí La cerveza me la llevo ¿Qué hago, tío? ¿Se la vendo la cerveza? Bueno, no, no, no tiene más pasta, creo, para comprarme la cerveza ya Me falta una zona De hecho, creo que Estamos a salvo, vale Ya, pues, avanzado, me lo voy a pillar Creo que de aquí, supuestamente Bébetela, eso es lo que haría yo ¿Me la puedo ver la cerveza o qué? No me la puedo ver No me la puedo ver, tío Cago al hecho, este video está todo guapo, ¿eh? Vale, ya que estamos aquí Vamos a limpiar esa casa de ahí al lado, ¿eh? Yo ya que la tenemos nada, a 100 metros Eso no es nada Este tío es medio malo, ¿eh? Para pegarse Lo digo Me estoy quedando sin energía, hijo mío Tienes todo el asma, ¿eh, primo? Ah, que lo puedo usar No puedo Hay que hacerme lo máximo de habilidades A ver si me puedo quedar aquí a Andra luego Vale, a qué se va a liar, ¿eh? A qué se va a liar, a qué se va a liar Ahí seis y un aullador Sí, hay un aullador ahí Se va a liar, se va a liar, se va a liar Es otra casa que tenemos que purificar, ¿eh? Pero no tienes espacio, no, el coche no El coche no tiene espacio Va, se va a liar, se va a liar, se va a liar Madre mía, la zombis que hay aquí, tú ¿Pero dónde va esta? ¿Dónde va esta loca? ¡No, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también ¡Fuera! Joder, me cago en la leche El aullador está ahí dentro, ¿eh? Creo que hay una persona ahí enfrente, además Hay una persona aquí, hay una persona aquí metida, ¿eh? Genial Él está, él está, él está, él, le están, le están reventando Es un tío, es buena, vamos, 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 chicos Es que hay un montón de movidas, tío Ahora, ¿qué tío? El psicoplera de la luz Los espectadores estos son una mierda Me llevo esto Hey, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Whiskey? Se llama Whiskey, gente Tesoro de la actividad estalante les cuesta la existencia Me cago en dos Mis amigos, si yo encontramos una reserva de alcohol a la noche Me emborraché y desperté aquí a solas Grande Whiskey, gente Grande Whiskey, se puso todo el puto Se asipicó todo el pulo Todo el puto pelotazo Y aquí está Es un área peligrosa, debería recorrer bares Te llevaré a casa y te ayudaré a despejarte Agrega Whiskey como seguidora Vamos, Whiskey Aceptar a este seguidor, ahora que abandones el contenido No, hombre, no No No, 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 Whiskey Luego te ayudo, bro Luego te ayudo, va A la mierda del screamer, tú Ya me lo he cargado, ¿no? Fuera ¡Fuera! Bad bitch Lo bueno que tiene es que luego yo me acuesto Me pongo a jugar con la Xbox y se me guarda la partida Es maravilloso, os lo digo en serio Es el puto futuro, 2018, gente 2018 Nos iba a traer estas cosas Vale, estamos a salvo Yo me tengo que llevar de aquí, o sea, no puedo Fui Y encima me llevo una asta de... Bueno, necesito volver a casa ya Pero ya de ya de ya de ya, eh Y luego volveré a ayudar a este Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a casa Dejamos todos los suministros Guardo todo lo que tengo encima Mi coche está sin gasolina Debería de ir a buscar una gasolina también A ver cómo están, ¿qué hacéis? Estamos jugando a... Juegazo a Monsaña Joder, me cago en la puta, tío Métete esto Métete, métete eso, métete eso Otra vez, el primo Vamos en coche, vamos en coche Y hay que el carrito si nos va a llevar ¿Qué pasa, fa? ¿Me necesito de medicina? Vale, no pasa nada Vamos bien ¿Qué haces montándote ahí? ¿Eres medio tonto o qué? Vámonos Buah, se me acaba la chofita, eh Se me acaba la chofa, gente Bueno, pero llego, llego, llego Llego, llego a mi casa, llego a mi casa Tengo que dejarme el coche ¡No! Bueno, no pasa nada Que si se me ha parado el coche ¡Hija mía! Pues muchos años Pero ahora lo han metido Por lo menos los de Microsoft Se lo están currando con eso En plan que pueda estizar Esas cosas, por cierto Voy Pues eso Sí que es verdad que haces un pu... Un puñada de ruido, eh Con la escopeta A los cojones Mira que tengo un Gengar ¿Y eso? Venga, que llegas a casa Llego, llego a casa No hay fallo Estoy en casa De hecho Que sí, que tengo food Coño, hostia Deja de pedirme cosas Nena, acabo de llegar de puto viaje Me estáis pidiendo cosas Aquí en la casa Vale, vamos a meter aquí Comidita Vale, 5 de influencia más 7 de comida Estamos un poco bien Estamos... Bueno, estamos más o menos bien Uf Me está en almacenamiento Clasificar municiones Cargar lata de combustible Esto es lo que necesitaba Esto es lo que necesitaba Que no sé qué he hecho Con mi puta vida Hay una lata de combustible Ahí está Vale, vamos a meter esta movida El alcohol Que no sé para qué La prensa es para cuando tengamos Un taller Se usa para crear artículos Y armas Lo vamos a meter en almacen Porque nunca se sabe Cuando nos va a venir bien ¿Vale? ¿Qué pasa? Broly, buenas noches, tío Sí, es mi hermano, tío Cuando he visto el Gengar Digo, me suena mucho el icono ¿Y eso que tiene ese icono Del T-Tablecer? ¿Qué ha pasado? Vamos a meter La cicopedia de la luz Que nunca... Nunca... Nunca está de más Y miramos el tanquecito Para metérselo al coche Mira, se está haciendo de noche, chicos Vale, igualmente vamos bien Nos vamos despejados Nos vamos calmados Tenemos más carga Vamos subiendo a este personaje también Tiene pintaza Está guapísimo el juego Que os digo que es el juego Completo, eh O sea, no es... No es ninguna beta Ni nada O sea, esto es el juego Completo Vamos a por mi puto coche Sí, sí Vamos a por mi puto coche Vamos a meterle gasolina Vamos a meterle un tanquecito De gasolina Los he dejado en almacén Los conocimientos Eh, este es uno de la plaga Vale, ha explotado Ok, ¿y cómo le meto a esto? ¿Lo vas a hacer? Ahí estamos Estamos metiéndole gasolina Con la mirada, gente O sea Vale Vale Entras una data de combustible Para llenarlo entero Pero bueno, más o menos Nos va a valer para... ¿Otra infestación? ¿Otra más, gente? ¿Otra más? Mira, me voy a la misión principal Tú Vamos a destruir el núcleo Que es lo que queremos Ver un núcleo No hacer misiones secundarias La tía está dicho A la verga Me siento ya atrás Me chupa la chota Me voy aquí atrás Ah, bueno, estaba Ah, vale Son más crueles Vale, creo que digas Que solo juegas 4-9-3 A tanto que soy un lugar Donde conseguimos un franco buenísimo Un franco buenísimo Desde mi casa Espérate, bro Que ahora mismo tengo... ¿Esto como estoy? ¿Qué es esto? Eh, 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 eh Eh ¡Sue! ¡Muerte! Ya, está bien Tienes que sumar resistentes, eh Eh, tiene algo Tiene algo Vale, eh Cosas, movidas la plaga Vale, tenemos que entrar aquí dentro Y... Mira el garaje, loco Está como esto Con una bestaza Que flipas, eh Vale, pues bien, tío ¿Qué pasa, Morty? Mira, mira, esto Destruye el núcleo de la plaga de sangre, eh, bro No hace explosivos en lugar donde apuntas Hola, ¿qué tal? Buenas noches Aquí vais Eh, vale Vale Vale, eh What? What, tío? ¡Que no tengo explosivos! Pero que explosivos, hija de puta Que no tengo ¿Y se le meto disparos? Eh No, no tiene pinta de funcionar No, 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 no No entiendo muy bien ¿Te meto a esto? ¿Te le estás metiendo tú? ¡Oh, sí, 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 sí ¡A la amenaza, a la amenaza! ¡Ay, ay, 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 voy! ¡Hijos de puta! Parece que está picando, ¿no? ¡Toma! ¡Toma, pilla! ¡Venga, tú, manda, descansa! ¡Ahora no se puede hacer una muerte! ¡Que se muere, que se muere, que se muere! ¡No! Espero que te dices ¡Eh, se está poniendo esto! No, 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 este me infecta mucho Me, 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 voy, me, voy de aquí Me voy de aquí, me voy de aquí ¡Qué difícil es! ¡Buah, esto está hecho una mierda, eh! ¡Que se me muere, que se me muere! ¿Cómo, cómo peto eso? ¿Cómo peto eso, gente? ¡Cúrate! ¡Cúrate, hija mía! ¡Cúrate! ¡Tío, está en la mierda! ¡Vete de aquí, hija mía, si quieres! ¡En mi casa me dejaron los explosivos! ¡No tengo los explosivos, eh! ¡Holy shit, tío! Eso, para destruirlo voy a flipar, eh O sea, como le meta, viene todo Dios ¡Buah, esto es la mierda, eh! ¡A usted le hacías daño! ¿Dónde me lo dejé, tío? Porque no tenía más, no tenía más Se me va a morir la tipa esta, eh Los molotov Bueno, los molotov ¿Dónde me los he dejado en la casa de antes? Hostia, esto está guapo, ¿eh? Este cuchillaco está guapo, eh Vale, debería de... Se va a liar Es que va a morir, va a morir la tipa ¿No le puedo comerciar a la... A la tipa esta? ¡Jugando, jugando! ¡Estoy shit! ¡Ah, mochila de esta! Vale, vamos a hacer una cosa Me piro, me piro de aquí, va Me piro de aquí, tío Me piro de aquí, me piro de aquí Vamos a pillar el coche Apenas le hago daño Pero si hija de puta No le pegues, gilipollas ¿Pero qué haces? ¡Normal, no le pegues! ¡A la puta! ¡De puta madre, muy buena! ¡Tío! Aniquidó la plaga Cuenta con el contrato de varios núcleos De la parte de la parte del cerdo De la garantiza de seguridad Debes que haces que estudies Lo dos, que es muy criminal Vale, háblame si bien Si quieres por privado O por... ¡Qué bien! Había dicho que le había cagado Pero no lo ha hecho de puta madre Lo que pasa es que estás Un poco en la mierda, eh, prima Yo de ti Me iba a mi puta casa ya Porque como te doy unos temas Te defunden Sí, yo me iba a pirar, eh Yo me iba a pirar No tenía huevos A pegarle más Vale, pero Obviamente Al ser nuevo en el juego No sabía que podía Hacerle daño a golpes, ¿sabes? ¡Gracias!